Mi asignación me lleva hoy al capítulo número 4 del segundo libro de Reyes, comenzando el verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamaron a Eliseo diciendo, tu sielvo mi marido ha muerto y tú sabes que tu sielvo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por sielvo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sielva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate con tus hijos y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena por la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta porción bíblica es una porción bíblica muy conocida que la hemos predicado tantas veces, tantas personas hemos predicado y hablado de esta porción bíblica. Pero es capaz de que a veces pasemos tan rápido por encima de la porción bíblica que no notemos ciertas cosas que ella nos enseña. En primer lugar vemos que los acreedores vinieron a esta casa. Pero aunque sabemos que venían a tomar a sus hijos como esclavos, los acreedores llegaron para que ella reconociera lo que ella tenía en su casa. Ella tenía, estaba tan enfocada en su problema que estaba pasando por alto lo que tenía. Y a veces nos enfocamos tanto en lo negativo que ocurre a nuestro alrededor que pasamos por alto lo que tenemos de parte de Dios con nosotros. Por favor, yo quiero que usted observe que ella tenía una vasija con aceite. Sí, ella tenía un problema de deuda. Ella tenía un problema de que era viuda. Pero ese no es mi enfoque. Mi enfoque es que ella tenía una vasija con aceite. O sea, en su casa no habían vasijas vacías. Ella tenía aceite, aunque fuera poco, pero tenía aceite. Lo que ella no tenía era vasijas vacías para echar el aceite que se multiplicaría. Por eso tuvo que ir donde los vecinos a pedirle prestada. Dios trabaja con lo poco. Quiero que me oiga con su con su espíritu. Dios trabaja con lo poco. Dios no multiplica lo mucho. Dios siempre multiplica lo poco. Porque a veces nuestra mentalidad es, lo poco mío no puede alimentar una multitud. Lo poco mío no puede ayudar a un ministerio como enlace a cumplir la misión. Lo poco que tengo no puede ir muy lejos. Pero Dios nunca multiplica lo mucho. Dios siempre multiplica lo poco. Dios quería multiplicar su aceite, pero ella no tenía dónde echarlo. El problema de ella, vuelvo y repito, no eran los acreedores. El problema de ella era que tenía aceite, pero no tenía dónde echar el aceite. Y Dios nunca te va a dar algo para que se pierda. Si no hay vasijas vacías, no correrá el aceite. Muchas veces lo que ocasiona o lo que impide de que Dios haga más es nuestra poca disponibilidad para presentarnos vacíos delante de él para que él derrame en nosotros. Sus vecinos eran los que tenían problemas, no ella. Ella tenía, aunque poco, pero tenía aceite. Sus vecinos eran los que estaban con vasijas vacías esperando aceite. Entonces ella no tenía escasez de aceite. Alguien diga no tenía escasez. Ella no tenía escasez. Ella tenía escasez de vasijas, pero no de aceite. Porque si algo hace Dios es que nunca deja que el aceite te falte. Si algo hace Dios es que siempre haya aceite en tus lámparas. El problema de ella no es una escasez de aceite. El problema de ella es una escasez de vasija para derramar lo que tenía. La razón por la cual Dios quiere multiplicar tu aceite es para que compartas con los vecinos que tienen vacías vacías. El problema por el cual Dios quiere que compartamos el mensaje de salvación es porque nuestros vecinos tienen el corazón vacío de salvación, vacío de una relación con Dios, vacío de la vida eterna. Y nosotros tenemos el aceite, pero ese aceite tiene que ser derramado y multiplicado en la vida de muchas personas que lo necesitan. El aceite que usted tiene no es para usted, es para sus vecinos. Alguien diga mi vecino lo necesita, mi vecino lo necesita. Ella pensaba que ella tenía un problema. Ella pensaba que ella estaba mal, pero por lo menos ella tenía un poco de aceite. Sus vecinos tenían vacías, vacías sin aceite. Yo quiero creer que la necesidad de otro va a activar tus dones. Estoy solo, me han dejado solo aquí hoy. Aleluya. La necesidad de otro activa los dones que cargas dentro de ti. La escasez de otro provoca que el aceite tuyo sea multiplicado para que puedas suplir la necesidad de otro. Toda vasija tiene que ser llena. Si algo conocemos del carácter de Dios, hay dos cosas que le molestan a Dios, las cosas desordenadas y las cosas vacías. Por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios tuvo que traer todo en orden, porque todo lo vacío Dios lo quiere lleno. Todo lo que está vacío tiene que llenarse. No sé si me estoy explicando, pero enlace no tiene necesidad de aceite. Enlace no tiene necesidad del mensaje de salvación a las naciones. Enlace lo que está pidiendo son vacijas vacías que se pongan a la disposición para recibir lo que le queremos dar. Si nos entregas tu vacija vacía, te la vamos a devolver llena. Miren, miren, miren qué poderoso es Dios, que nunca devuelve una vacija como se le entregan. Nunca devuelve una vacija en la forma que se la dieron. Él no quiere la vacija para él. Él quiere vacijas prestadas, prestadas. Alguien debe decir, Señor, te voy a prestar mi vacija. Señor, te voy a prestar mi tiempo. Señor, te voy a prestar mi finanza. Señor, te voy a prestar mi economía, porque yo sé que si la pongo en tus manos, va a regresar multiplicada, va a regresar bendecida. Señor, yo entiendo que tú no necesitas aceite. La mujer no necesitaba aceite. Ella tenía aceite, aunque fuera poco. Sus vecinos no tenían aceite, pero ella necesitaba vacijas vacías. Dios no necesita dinero, pero tú lo necesitas para pagar tu alquiler y para pagar tus cosas. Si pones en la mano de Dios lo que tiene, Dios hará que regrese a ti multiplicado para que no tengas escasez ni necesidad de nada. Alguien, alguien que le diga a alguien, aún aquí en el estudio, dígale a alguien, préstame tu vacija, préstame tu vacija, préstame tu vacija, préstamela, préstamela, préstamela. Si tú me la prestas, si tú me la das, si tú me dejas usarla, si tú me dejas usar lo que tiene, si tú me dejas usar aquello que no está produciendo. Y cuando venga a las manos de la casa del profeta, de la casa de la mujer que ha recibido la palabra profética, regresará a tus manos multiplicadas. Ella tenía vacijas, una sola, con aceite. Los vecinos, muchas. Y a mí me fascinan, me fascinan los detalles de la palabra, porque ella recibe instrucciones. Alguien, dígale instrucciones. No la escuché allá en su casa. Ok. Instrucciones, instrucciones. En las instrucciones del profeta, espé y pide para tu vecino, vacijas. Instrucción número uno, vacijas. Instrucción número dos, vacías. Instrucción número tres, no pocas. Si tú cumples estas tres cosas, yo puedo multiplicar el aceite. Si me traes las vacijas, pero son pocas, no puedo multiplicar a la magnitud que yo quiero multiplicar. Si las traes llenas, no voy a derramar aceite, porque yo no derramo aceite donde ya hay vacijas llenas. Por tanto, si tienes, si haces, si recibes la instrucción profética. Ayúdame, Señor. Hubiese sido más fácil. Si hubiese sido en los tiempos de hoy, el profeta le hubiese hecho una colecta a esta señora y le hubiera dicho, bueno, yo quiero que todos los hermanos hagamos una colecta, preparemos un mercado, ayudemos a pagar el problema de esta. No, no, no. El profeta no colectó nada. El profeta dijo, vete tú. El milagro va a ocurrir en tus propias manos. Pero cuando vayas, vas a tener que cerrar la puerta, porque el milagro va a ocurrir tras puertas cerradas. Hay gente que está en el punto de recibir un milagro que no se ha anunciado mucho. Pero después que ocurra y abra las puertas y comiences a devolver las vacijas vacías a todo aquel que te la prestó, la gente va a decir, pero ¿de dónde surgió el aceite? No te preocupes de dónde surgió el aceite. Toma tu vasija que me prestaste. Ahora no está vacía. Ahora está llena. Eso fue un milagro acelerado, porque se suponía que el proceso del aceite se tomara un tiempo, pero Dios lo hizo en cuestión de segundos. Mientras había vacías, el aceite pasaba por un proceso de aceleración y lo que salía era aceite multiplicado y aceite multiplicado. Y yo quiero creer que hemos entrado en una temporada de aceleración milagrosa donde te van a sorprender las bendiciones como nunca antes. Ella siguió pidiendo vacías. Sus hijos ponían a un lado y ella siguió pidiendo hasta que dice el verso sagrado que en el momento en que ella pidió la última vasija y se llenó, cesó el aceite. El aceite no cesará mientras hayan vacijas vacías. Entonces, Sanabria, ¿por qué la multiplicación del aceite? No era por ella, era por los vecinos. Toda la ciudad estaba en una recesión. Toda la ciudad estaba en crisis. En todos lugares había vacijas vacías. En la de ellas, una con aceite. Y no importa la recesión que hagan en tu país o en el país que está o en el lugar que está, siempre va a haber aceite. Si tú te dispones a entregar tu vasija. Si tú te dispones a poner lo poco que tienes. ¿Cuál es tu vasija? En el momento en que tú corres al teléfono y tomas, estás prestando tu vasija. En el momento en que tú corres al teléfono y llamas y haces tu petición notoria, estás entregando tu vasija. Y esa vasija que entrega, vasija. Pastor, yo no sé qué hacer con esta situación de mi hijo. Ahí está tu vasija. Pastor, yo no sé qué hacer con esta situación en el empleo, que no consigo empleo. Ahí está tu vasija. Pastor, yo necesito una oración porque Dios tiene que restaurar mi hogar. Ahí está tu vasija. En el momento en que pongas tu vasija, tu vasija entrará a la casa de donde está el aceite y regresará a tus manos llenas. Será una cosa acelerada. Yo quiero creer, yo quiero creer. Yo he tenido una inquietud del comienzo de este año, de que ya yo no quiero vivir en promesa. Yo quiero vivir en cumplimiento. Ya, yo estoy cansado de promesa, de que, no, no, yo quiero vivir en cumplimiento. Ya, yo creo que he recibido muchas promesas. Los años pasados, yo quiero ver el cumplimiento. Por tanto, tiene que venir algo acelerado. Tiene que venir algo que ha estado acumulado por tiempo y se va a soltar. Yo quiero creer y profetizar que el que corra al altar de Dios en esta hora se le suelta lo que estaba amarrado. Será cosa tremenda lo que Dios hará. Serán milagros acelerados. Serán multiplicaciones aceleradas. Será provisión inusual. Será una manifestación poderosa de Dios que llenará toda vasija vacía. Gracias. Gracias. Gracias.